Música Mis amores de Belén Si hubo un tema como están de ahí como siempre con motivación, con energía, echando pa'lante, puyando el burro Como pueden ver todavía he podido cambiar de cámara todavía el sonido no es muy agradable pero bueno, lo importante es entrenar mientras nos llega otra camarita Mis amores de Belén, vamos a hacer abdominales, yo les voy a dejar dos rondas son solo las dos rondas que voy a hacer porque también voy a hacer cintura, para ver si encontramos la cintura perdida, que ahí también van a tener el burro, entonces nos vamos en dos repeticiones, el primer ejercicio lo voy a hacer con pesita que esté en la posición ahí nos levantamos y colocamos la pecha delante de las piernas, vamos a hacer de este 10 repeticiones ok, nos vamos fuerza en el abdomen vamos 1 2 6 7 8 9 el último de 10 muy bien, le voy a cortar nos vamos a colocar de lado en esta posición ahí y en esta posición vamos a elevar las piernas y vamos a tocar ok y vamos a hacer 10 repeticiones por cada lado se nos vamos pueden colocar el gaso así o aquí como más se les acomode ok bien contraído el abdomen y comienzan a trabajar los oblicuos vamos 1 2 5 6 7 8 9 10 muy bien vamos a poner otro lado de una vez mira lo que me preguntan por Felipe por ahí anda acostado cuando no lo ve es porque está durmiendo ok ok nos vamos con este lado de una vez solo 10 vamos 1 2 3 4 5 6 10 muy bien continuamos con los ejercicios de estambulete de lente ahora vamos a hacer bicicletas ya las bicicletas las hemos hecho vamos a hacer 30 bicicletas pero cortas ok como son cortas voy a mantener el cuerpo arriba no voy a hacer rotación sino simplemente las bicicletas ok y vamos a hacer 30 nos mantenemos arriba yo voy a agarrar la puestita para mantenerme arriba y muevo las piernas en 30 ok listo agarramos posición y nos vamos 1 2 10 15 20 30 muy bien terminamos el ejercicio nos vamos con el siguiente el siguiente ya lo hemos hecho yo sé que es un poco duro es la plancha lateral hacemos las rotaciones corticas hacia abajo pueden hacerla con la mano perdón con el brazo doblado con el brazo extendido son solo 10 de cada lado ok entonces agarramos posición y nos vamos ahí 1 1 2 5 10 vamos a ir al otro lado de una vez vamos realizamos una vez sal vamos 1 muy bien vamos vamos con el siguiente ejercicio y último y les repito la ronda que es todo lo que voy a hacer ok el último ejercicio ya lo hemos hecho también con las arañas espalda bien pegada extendemos la pierna los brazos atrás al mismo tiempo abrimos y cerramos y ese vamos a hacer 10 ok con este entrenamiento vamos trabajando todo el abdomen ok nos vamos 1 2 8 9 10 ok primera ronda terminada voy a hacer la segunda y última para mí ustedes pueden seguir en el entrenamiento porque me voy a ir a hacer cinturita nos vamos a la segunda ronda de una vez ok 10 repeticiones vamos bien adentro de los abdomens 1 2 3 1 9 10 muy bien Ok, vamos con el que he tallado, crunch de lado, vamos, me acomodo de una vez, a mi me gusta acá y grabar ese ojo porque se me sube, vamos, ok, nos vamos con los 10, salimos, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, vamos con el otro lado, una vez, vamos, luego de esta bicicleta, luego las planchas y arañas, vamos, 1, 2, 10, bien apretado este abdomen, ok, nos vamos con la bicicleta, voy a quedar bien este lado, vamos, ok, cuerpo arriba, dos arriba, y nos saltamos, vamos, 1, 2, 10, 20, 27, 28, 29, 30, muy bien, nos vamos con plancha lateral, aquí estamos en el primer lado, vamos, solo 10, vamos, ya casi, ahí van a tener el de cintura, vámonos, subo, está bien listo, y vamos, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, vámonos con el otro lado, después de este, las arañitas, y final, final, nada más, nos vamos con el otro lado, en la cintura, vamos, solo 10, 1, 2, 7, 8, 9, 10, muy bien, nos vamos con las arañitas, y una vez, pegadita, abro, listo, vamos, todo bien, 1, 2, 8, 9, 10, mis amores de veneno, mi entrenamiento, todo bien terminado, 2 rondas, me voy a hacer cintura, si quieren me acompañan, o, o, repiten este video de completas 4 rondas, ha sido un placer, mi bendición, la bendición tenida de la vida, para mí, que no se descomparten y reparten mis emociones, y nos vemos en un próximo video, no olviden darle me gusta y compartirlo, por favor, chao.